Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Aire de Campo, nuestro programa agrícola ganadero generado aquí en el distrito de Bahía Blanca con repercusión muy fuerte en el ámbito del sudoeste bonaerense y también a nivel nacional, ya que con nuestras redes sociales llegamos a todos los rincones de nuestro país. Tenemos la verdad que un clima en materia de lluvias excepcional, muy pero muy bueno, lo estamos notando por el verdor que nos rodea, tema o hecho muy raro en nuestra zona, en invierno uno ve los campos de nuestra zona normalmente amarillentos, secos y estamos viendo campos que están comportándose de la mejor manera. Lamentablemente, algunos sectores del sudoeste bonaerense han sido un poco afectados por las lluvias, algunos en demasía y bueno, la mayoría de lo que se sufrió en la seca en estos momentos se está disfrutando porque bueno, la lluvia se está haciendo muy presente en este año 2016. Ha perjudicado en algún tramo la siembra de granos finos, pero bueno, de a poco se ha podido revertir esa situación y se espera de que de continuar este año de esta forma, a fin de año va a haber una muy buena cosecha en nuestra región y a su vez muchos productores que hemos charlado le están metiendo bastante tecnología a los sembrados para que bueno, los rindes sean mucho mejor y con mayores proteínas que en las últimas cosechas. Presentamos ya mismo a las firmas comerciales amigas que auspician aire de campo y empezamos a desarrollar el programa interesantísimo del día de hoy. Auspician aire de campo, las siguientes firmas. Les quiero comentar, como siempre en nuestras redes sociales, ustedes pueden ingresar si quieren ya mismo a nuestro Facebook, que es Aire de Campo Bahía Blanca. Ahí van a encontrar noticias actualizándose permanentemente, excelentes fotografías, videos. También pueden ver este programa y muchísimos informes y programas anteriores en nuestro canal en YouTube. Ustedes ponen Aire de Campo Bahía Blanca y ahí les van a salir los videos de nuestro canal. Como primer tema en el día de hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con la apicultura que comienza de esta forma. En este momento trabajamos junto con grupos de productores que entre todos forman parte de la Cámara de Apicultores Pampero. Hoy la Cámara cuenta con alrededor de 270 productores aproximadamente y con más de 105.000 colmenas aproximadamente. Actualmente estamos lanzando un manual de ensayos con el objetivo, tiene varios objetivos en realidad. Por un lado es generar información nueva y de la zona generada por los mismos apicultores. ¿Cómo es esto? Nosotros lanzamos una serie de protocolos, de ensayos donde toca distintas temáticas, temáticas en nutrición, temáticas en sanidad, temáticas en producción de la colmena, ya sea productos de la colmena como la miel y el polen. Hay temáticas de polinización. Y bueno, el objetivo principalmente es generar información de la zona y que esa información a su vez se pueda repetir, o sea, se pueda comparar entre años y entre distintas localidades, porque nuestro objetivo es que ese mismo protocolo de ensayo se respete, ya sea que lo haga un grupo de productores o un grupo de investigadores externos a la cámara también, digamos, uno después de recopilar varios ensayos sobre un mismo protocolo, enriquece la información mucho más y puede sacar conclusiones mucho más fuertes. Acelerar el proceso de crecimiento de la colmena, pero lo que no sabemos es cuánto o cómo o si en todos los años pasa lo mismo o en todas las localidades pasa lo mismo. Entonces, un poco la idea es ir generando información que en definitiva la generan los mismos apicultores en conjunto con los asesores y en conjunto con la cámara, siempre nosotros estamos ahí atrás, no es que largamos a los apicultores a hacerlo solos, sin apoyo nuestro, y esa información vuelve a los mismos apicultores. Y siempre es más enriquecedor, o nosotros creemos que es más enriquecedor, entender un proceso o entender un comportamiento en la colmena cuando uno pone manos a la obra en algo antes que se lo cuenten en una charla. Más allá de que los resultados de todas estas investigaciones se van a plasmar en las jornadas intergrupales que nosotros hacemos o en charlas de capacitación, siempre es interesante que el apicultor ponga manos sobre un ensayo, sepa, entienda lo que es un método científico, de por qué se ponen más de una colmena para evaluar un tratamiento, cómo se mide una variable y después cómo se interpretan un poco esos resultados. Esa información nosotros creemos que es mucho más enriquecedora que que te la cuente un tercero. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad Estamos presentes en tu cotidiano Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Una ciudad puerto para todos Industria avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región El peregrino, Mallea 106 Biotecnicas Argentina presenta su línea tambo, soluciones para su guachera, sustituto lácteo, 20% menos de costo que la leche, alimento equilibrador completo, problemas sanitarios, control de infecciones con antibióticos para leche. Don Bosco 3235, Bahía Blanca, teléfono 488-8181 Liorente, Durrañona Sociedad Anónima Consignatarios de Hacienda Representantes en Bahía Blanca, Fabio y Diego Marín Salta Salta 202, teléfono 454-6738 Celulares 291-64-30502-503 Bueno, ahí estamos invitados al taller de un soguero bahiense que se llama Mauro Geldrés Quien ya hace bastante tiempo que se dedica a este lindo arte criollo Y bueno, vamos a conocer un poco su historia de cómo nace en vos Mauro esta pasión, esta paciencia, este arte que es tan valorado, este arte gauchesco que a todos nos apasiona y nos gusta mucho ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir primeramente Gracias por lo de soguero porque no me considero soguero todavía, algún día seguramente lo seré Actualmente me dedico a lo que es toda artesanía en cuero crudo, curtido también Y la pasión nació más o menos en el año 99-2000 más o menos En esa época, bueno, yo soy nativo de la ciudad de Bahía Blanca Y me apasionaba pasar por la talabartería acá de la localidad, muy famosa, un par muy famosa Y ver la complejidad de los trabajos en soga que había en cuero crudo que era impresionante Así que, después de un tiempito me acuerdo que una de las más importantes que mi mamá me compró un libro Un libro de artesanías en cuero crudo Y con eso empecé a hacer los primeros trabajos, me chusmeaba un poquito, miraba Y bueno, con la compra de ese libro empecé a incursionar un poco en lo que era las artesanías en cuero crudo y demás Y ahí me empecé a interesar más todavía No entendía los libros porque hoy en día recién estoy pudiendo entender un libro de lo que es Porque hay muchos libros famosos de trenzas gauchas, de artesanías de cuero crudo de la Mesopotamia Hay muchos libros famosos que tienen dibujos y demás Y por ahí se complica un poquito al no tener una persona al lado que te corrija y que te pueda ir explicando Por ahí se complica el aprendizaje autodidacta En ningún momento hiciste un curso No, nunca, siempre lo mío fue con algún libro, incursionando y preguntando Eso en la primera etapa que fue en el año 2000, 99, 2000, 2001 Después seguí haciendo, me dediqué mucho a trabajar en un cuero arrepujado y tallado en cuero del curtido Que no deja de ser un cuero vacuno sino que está curtido con vegetal o lo que llaman curtido altanino Que es el famoso cuero que se hace en los portatermos, forrado de mate y demás Y con unos cinceles me dediqué a hacer unos tallados en cuero y demás Así que hacía mucho eso ¿Por qué? Porque la soga, lo que era cuero crudo y el trabajo en tiento y demás No podía llegar a entender ciertas cosas, ciertos dibujos Y me complicaba mucho aprender Así que bueno, después con el tiempo Hubo un tiempo que era caro también el tema de la compra de herramientas Así sea para el cuero crudo como para lo que era trabajar con cincelado Mauro, y por ejemplo, en estos momentos ¿Qué es lo que estás haciendo? Que acá en la mesa de trabajo En este momento estamos sacando unos tientos Nos tientos para hacer unas vainas que tengo encargadas Unas encargas en vainas Hoy en día estamos diciendo que hago mucho lo que es tejido a lesna Me dedico a lo que es el tejido a lesna, incursionar un poco Durante ese tiempo también que estuve en Ecochea Dejé un poco lo que era el cincelado y el trabajo en cuero curtido Y me dediqué un poco más de lleno a la soga Compartí con unos amigos sogueros de la zona Porque allá en la ciudad de Ecochea tenía más cercanía gente que está en el rubro Así que compartimos con mucha gente Con César, un amigo y otras personas más Compartimos la misma pasión Y uno iba aprendiendo del otro Yo aprendí mucho de él también Compartimos horas de soguería Sería de intento de soguería, mejor dicho Así que ahí fuimos por ahí limando un poquito algunos detalles Haciendo un poquito más profundo el aprendizaje No te huevas Enseguida volvemos con más Aire de Campo Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra La tierra tira La tierra llama Tu tierra tiene la huella de lo que sos Pro Fertil Vida para nuestra tierra En Veterinaria y Bromatología Laboratorio Álvarez Una sólida experiencia de la mano de los mejores profesionales 25 de mayo 139 Bahía Blanca Teléfono 0291-453-3747 Somos parte de tu identidad Estamos presentes en tu cotidiano Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Una ciudad puerto para todos Consignataria Edgardo Vítor y Sociedad Anónima Haciendas en Remates Ferias Cuyo 855 Teléfono 488-8815 Argentierra Sociedad Anónima Experiencia y calidad En trabajos de agro ganadería Compra y venta De Hacienda para Feedlot Hotelería Fabricación de Expeller de Soja Girasol y Colza Visítenos para ser atendido De la mejor forma Sarmiento 234 Teléfono 455-4334 Bahía Blanca Agroautomotores Repuestos para tractores Pabni Y camiones Ford y Volkswagen Filtros Fleet Guard Lubricantes Cummins Repuestos Ruta 3 para Gel Cholo Teléfono 484-7171 La Asociación de Ganaderos y Agricultores De Bahía Blanca Invita a productores agropecuarios De Bahía Blanca Y la Región A hacerse socio Y gozar de los beneficios Que brinda esta institución En nuestra ciudad y la zona Asociación de Ganaderos y Agricultores De Bahía Blanca Avenida Colón 332 Teléfono 0291-456-3647 Seguimos en Aire de Campo Y les vamos a recordar por supuesto Nuestro Facebook Que es Aire de Campo Bahía Blanca También nuestro Whatsapp Con celular 291-648-1530 Ustedes recordarán que hace poquitos minutos atrás Estábamos dialogando en el taller De un artesano bahiense Que se dedica al cuero y la soguería Su nombre es Mauro Geldrés Y nos sigue contando Algunos detalles De su lindo trabajo Para tener en cuenta Para aprender entre todos Sobre esta disciplina Que por supuesto No es muy difundida Masivamente ¿La gente de ciudad También consume Este tipo de De trabajos? La gente de ciudad Consume mucho Lo que es la soguería urbana Que le llaman Que es la artesanía En cuero crudo Pero urbano Supongamos billeteras Lo que es Elaboraciones de cuchillos Siempre con técnicas De lo que es soguería Un tejido alesna Algún trenzado Pero ya no sería En cuero crudo Sino muchos trenzados Usan la gente urbana En lo que es En cuero curtido Que también se puede hacer Las mismas técnicas de trenzado Que se usan Para la soga Se puede hacer Con el cuero curtido Consume mucho de eso Normalmente La gente de campo Es la que por ahí Manda pedir Lo que es Algún juego de estribo Algún revén Que también Cuchillos obviamente Tejido alesna Además que llevan Mucha elaboración Y mucha técnica De soguería Que también En un cierto tiempo Que fui a hacer Talleres de soguería Porque durante el tiempo Que estuve en Necochea Hice unos talleres De soguería Con Emilio Camelino Que es un artista Reconocido Por el Fondo Nacional De las artes Y demás En la zona Aluno de uno De don Luis Flores Que es uno De los precursores De la soguería Acá Bueno Me dio unas clases Y demás Y bueno Entre charlas Y charlas Compartimos Y bueno Se complica también El tema El tema de no estar Tanto en contacto Con lo que es Animales Del campo También Complica el aprendizaje También Pero bueno Es como esto Todo se aprende Día a día Siempre se está aprendiendo Y nunca En ese sentido Gracias a Dios Yo puedo decir Que siempre Muchas dudas Que he tenido Y demás Alguien me las ha ido Ayudando Me he ido Enseñando Y evacuando Esas dudas De a poco Mauro Te voy a pedir Un poco De explicaciones Porque acá estoy viendo Que tenés un tablero Con herramientas Características Y que para mucha gente No son familiares No cualquiera Las tiene en su casa Quería si Por ahí Me podés explicar Qué significa Cada una Para qué sirve Esta es una herramienta Muy característica De guarnicionería Y talabartería Actualmente Para la soguería Obviamente Que es una utilidad bárbara Esta es una herramienta Francesa Es una grifa De Como las típicas También tengo una grifa De costurero Que fue con la que empecé Ahí Que la compraba En una mercería Esto se pone Las moletas Esa es una grifa Moleta Y Bueno Se hacen Con esto Se marcan Los 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 ojales Para que un Trabajo Quede Parejo Es bueno Siempre tener Una Una guía Que te marque Los ojales Que eso le da también La característica De un trabajo La medida También viene De distintas medidas Esto Esta es una de las más grandes Que es de casi 30 centímetros Y normalmente No es grande Y robusta Por el Porque si Si no Esto Cuando uno Lo trabaja Se Apoya Y se Apoya En el hombro Y con la fuerza Del hombro Lleva también Para marcar En cuero curtido Marca Más 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 Marcable Ya que El curtido Le da Para el cuero Una característica Que es para Que Se pueda Tallar Se pueda Trabajar El cuero Le da un espesor En la flor Del cuero Y en el cuero crudo Por ahí Se nota Marca también Pero se nota Por ahí menos Por ahí con un poco de humedad En el cuero Se lleva Y se marca también Con la grifa Estábamos viendo A Mauro Geldres Artesano En cuero Y soguería Radicado nuevamente En Bahía Blanca Quien nos explicaba Sobre su trabajo Vamos a una tanda comercial Y volvemos Con más temas interesantes En el aire de campo De hoy La Rosa María Cabañeros Barcelona Sociedad Anónima Invita A su séptima Venta Anual Angus 70 Toros Cinco terneras 160 Vaquillonas 20 Embriones De elite 20 de agosto En la cabaña Estación Faro Coronel Dorrego Sin gastos Ni comisión Plazo Hasta el 20 de enero Del 2017 Martillero Daniel Bioca Ya volvemos Con más información Agropecuaria En aire de campo En bicicleta Moto O vehículos similares Siempre circula Por la calle Sobre la derecha Y en sentido Del tránsito Usa casco Manejate seguro Municipio De Bahía De Bahía Blanca Liorente Durañona Sociedad Anónima Consignatarios De Hacienda Representantes En Bahía Blanca Fabio Y Diego Marín Salta Salta Expertos En agricultura De precisión Asesoramiento Y venta De máquinas Pulverizadoras Repuestos Accesorios Y servicios Venta De drones Para agricultura Aditivos Para pulverización Alfredo Palacios 250 Bahía Blanca Encontranos en Facebook Como Tecno Guión Campos Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455 4999 Biotecnicas Argentina Presenta su línea tambo Arme su dieta en el campo Con todos los nutrientes Más litros de leche Bovinos Extra Premezcla con todos los minerales Y vitaminas Para animales en recría Y vacas de media producción Bovinos Extra Lactancia Premezcla para vacas De alta producción de leche Don Bosco 3235 Bahía Blanca Teléfono 488 8181 Casa Bernabé Ferretería Agroindustrial Bombas Vente y reparación Acoplamientos de seguridad Compresores Grupos electrógenos Un puente entre usted Y su necesidad Avenida Colón 1162 Cabaña El Sausalito Desde Irene Coronel Dorrego Cabaña La Albecia Angus del Sudeste Venta de producción Y día de campo Sábado 27 de agosto 12 horas 35 toros 80 vaquillonas 45 vacas Remata Gustavo Teddy Cabañas invitadas Plazo 90 días libres Y hasta 180 días Toros Flete gratis 27 de agosto Día de campo Y remate De Cabaña La Albecia Seguimos en aire De campo Y vamos a ver A continuación Una nota Que le realizamos Al titular De la empresa Bahiense Tecnocampos Especialista En tecnología Y pulverización Agrícola Para Bahía Blanca Y una amplísima región Nos sigue dando consejos Y nos cuenta Más cosas Sobre su labor Y su empresa Hay Controles que uno puede tener Desde un celular Hacia esa Hacia Digamos Esa máquina Que está En la pulverizadora En la sembradora Como para uno Si no está en ese momento En el campo Que le llegue un registro Si Hoy a través De la red celular Se pueden Monitorear Los equipos En tiempo real O sea Uno sabe El rendimiento Operativo De cada máquina Donde paró Por qué paró Y puede enviar mensajes Al maquinista Y el sistema Enviar un mensaje De alerta Al dueño Esto lo puede hacer En forma Obviamente remota Con su laptop Con su teléfono Inteligente Y conectado a internet En cualquier lugar Del mundo Así que bueno Eso Ha transformado También la forma En la que uno Puede monitorear Sus equipos Esto está O sea Se adapta A todos los equipos Inclusive Uno puede monitorear Plantas de silo Puede monitorear Accesos a campos O sea La tecnología También brinda En ese sentido Una solución En seguridad Y hablar Si uno También tiene La posibilidad Que acá en Tecnocampos La brindás De tener Un dron Que pueda Dos por tres Despegar En el campo Y bueno Y brindar Diferentes funciones Correcto Si ya hoy Es una Es un hecho real Este En la zona No específicamente En nuestra ciudad De Bahía Blanca Pero si En ciudades aledañas Hay Gente del sector De lagrimensura Que Ha comprado Drones Y está Ofreciendo servicios En el sector Agropecuario Sobre todo Hubo una fuerte Un fuerte Trabajo En el sector De plane altimétrico En las zonas De riego Para todo el Planeamiento Del riego En sí Estos equipos Vienen Equipados Con cámaras Multiespectrales Que el 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 siguiente Pasito Que creo que Hay que dar Es el análisis De índice verde Para Para lograr Una Prescripción De fertilización O sea De alguna manera Yo creo que Hay que fertilizar Y hay que hacerlo En forma eficiente Y el dron Es una herramienta Muy importante Y muy rápida Uno Con un vuelo Puede relevar Hasta mil hectáreas Y En dos días O tres días Tener la Información Procesada Para aplicar El El fósforo Variable En el caso De la siembra O el nitrógeno Variable En caso De fertilizaciones Al Al macollaje Estábamos viendo La nota Con el ingeniero Agrónomo Víctor Campos Titular De Tecnocampos Bahía Blanca Bueno Espero que les haya gustado Nuestro programa En el día de hoy Gracias a todos Gracias a toda la gente Que trabaja Muchísimo Detrás de cámaras Para que nuestro programa Siga creciendo Y sea un éxito Ya hace más de ocho años A Martín Chevalín En las cámaras Enrique César Berman En la producción Publicitaria A todos nuestros amigos Auspiciantes Y anunciantes A todos los canales Que retransmiten Nuestro programa A todos ustedes Síganos En nuestro Facebook Que es Aire de Campo Bahía Blanca Nuestro Whatsapp Que es 2916481530 Y recuerden también Nuestro canal en Youtube Que se llama Aire de Campo Nos vemos exactamente Dentro de una semana Los espero ¡Gracias!